La serie aquí en la tierra, creada por Gael García Bernal, Kisa Terrazas y Jorge Dorantes, fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de Sur y con el premio Golden Eye a la Mejor Serie. La producción original de Fox Premium, que tiene segunda temporada confirmada, fue reconocida en el certamen, que por primera vez contó con una sección especial dedicada a series de todo el mundo. Aquí en la tierra es un zíger político que en ocho capítulos refleja la singularidad de las relaciones humanas, y la política latinoamericana a través de personajes complejos que luchan por encontrar su lugar en el mundo. En ese contexto, un joven humilde busca ascender económica y políticamente, mientras que un joven heredero lucha por esclarecer el asesinato de su padre. El primer episodio fue dirigido por García Bernal, quien además tiene una participación especial como actor en la serie. Forman parte del elenco Alfonso Dosal, Tenocho Herta, Daniel Jiménez Cacho, Sofía Cisniega, Yusira Escárrega, Paulina Dávila, Ariadna Gil y Luis Necco. Al enterarse del premio, García Bernal se declaró emocionado de trabajar en la segunda temporada del programa, más ahora con un galardón bajo el brazo. El reconocimiento fue otorgado en la decimocuarta edición del festival. Nuestra serie, Que Tanto Queremos, competía con otras de varias partes del mundo. El premio nos anima a seguir adelante, y a seguir investigando el misterio que hay detrás de esta historia que nos fascina, dijo Gael. Me siento muy orgulloso del trabajo de todos los que le hacemos y, como todo premio, nos compromete a echar una pachanga importante próximamente, indicó. Por su parte, Alfonso Dosal, quien interpreta a Carlos Calles, señaló que este es un reconocimiento al esfuerzo que realizan. Trabajamos con la cabeza, el corazón y las tripas, ponemos todo. El mundo se da cuenta y lo reconoce. No se puede ser más feliz ni estar más agradecido. Viva América Latina, expresó. Es una sorpresa y un honor que nuestro trabajo sea valorado y premiado tan lejos de casa. Esto refleja que la historia que estamos haciendo, y la forma en la que le estamos contando ha generado empatía con la gente. Ganar este premio es, sin duda, motivo de celebración, afirmó, por su parte, Paulina Dávila. Felicitaciones Tenocho Herta apuntó que siempre es muy halagado recibir felicitaciones de nuestros pares en la industria, los críticos y el público. Saber que les gustó es maravilloso, y un aliciente para hacerlo incluso mejor. Esta serie es para mí uno de los mejores proyectos en los que me ha tocado estar, y creo que ha subido la vara en la forma en que se han venido haciendo las series en México y en América Latina. Aquí en la Tierra pone en otro lugar la construcción de la historia, de la actuación, como de los mundos en los que se mueven los personajes, concluyó.